El pasado regresa. Capítulo 26. El día acompañaba maravillosamente a los invitados. El sol resplandecía y las flores de aquel prado al lado del lago se veían radiantes. No tanto como la novia, la cual estaba vestida de blanco, como el resto de los presentes. Las damas no desaprovecharon la oportunidad y lucieron sus elegantes sombreros con exquisitos adornos. Aunque las jóvenes no hicieron caso de la moda del momento, aunque sí llevaban sombrilla para protegerse del astro de fuego. Al principio, la madre de Annie se negó a tal locura de hacer una fiesta blanca, en vez de una elegante reunión de compromiso. Pero nuevamente la tía abuela había hablado en nombre de los novios, y la señora Britter se rindió ante el extraordinario don de convencimiento de la matriarca de la familia Andri. Archie se acercó a su futura esposa y la tomó de la mano para después susurrarle lo hermosa que se veía. Ella le devolvió la sonrisa y lo vejozó en la mejilla. Bueno, carraspeó el primogénito de los Corwell llamando la atención del resto de los invitados. Me gustaría hacer un brindes por los novios, dijo levantando su copa a lo que el resto lo siguió. Es un honor estar aquí con ellos. Ver a mi hermano tan feliz junto a Annie me hace creer que si hay alguien destinado para cada uno de nosotros, por lo que ustedes dos tienen, expresó mirando a los novios. Es un hermoso destino marcado unido por el amor. Por los novios. Levantó un poco más la copa y el resto lo miró. Y luego lo imitó. Por los novios. En ese momento la mirada de Styr se desvió y se posó en ella, en aquella joven que había dejado atrás para cumplir su sueño. Se interrogó a sí mismo en qué momento Patty se había convertido en una mujer tan hermosa. La observó detalladamente en cuanto se volvieron a ver. Ella como siempre se comportó de acuerdo a la ocasión. Lo saludó brevemente con toda la educación aprendida desde que nació. Y le correspondió de la misma manera. Verdaderamente parecían dos extraños. Los músicos comenzaron a tocar una bella melodía, la cual fue pedida por Archie, quien enseguida ofreció la mano de su prometida y la sacó a bailar. Embelezados por el amor que lo rodeaba, inconscientemente Archie acarició el vientre de Annie. Estaba sobresaltó. Miró a todos los lados para cerciorarse que el gesto había pasado desapercibido, en especial para sus padres. Candy y Patty, que sí los miraban atentes, se dieron cuenta del pequeño acto fallido del joven Archival, sonriendo por debajo cómplices de su hermoso secreto. De pronto Candy sintió un agarre casi posesivo y miró sorprendida a la persona que tenía enfrente la cual, más que pedir bailar con ella, lo exigía. Neil. ¿Candy, me permites esta pieza? Preguntó sonriendo de lado. En realidad no, contestó segura de sus palabras. Oh, vamos Candy. Hace tiempo que no conversamos. Si es verdad, Neil, aunque no creo que tengamos nada de qué hablar. Yo creo que sí. En ese momento miró a Patty, que hasta entonces se había mantenido a raya de toda la conversación. Patty, 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 ¿cómo has estado? Bien. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y tú? De maravilla. Aunque aún cansado por el viaje, Londres es un lugar sorprendente y más cuando ves a conocidos agarrados de la mano, ajenos de todo lo que lo rodea. Patty sintió que las piernas le fallaban y un ligero temblor dominó sus frías manos. Candy comprendió y tomó una mano de Patty, mirándola con cariño en señal de que no se preocupara. Pero diferente fue la mirada que le regaló Neil. Soltó a su amiga y agarró con fuerza el brazo del joven. Ligan que disfrutaba enormemente de la espina clavada, arrastrándolo prácticamente del lugar. Albert no perdía la vista del joven nobreño. Se percató de cambio de actitud de ésta. Se encaminó donde ella se encontraba, pero antes de llegar a su destino, vio cómo su querida Patricia era invitada a bailar. La sangre del patriarca hirvió de celos al ver quién era él que la tomaba del brazo. ¿Estil? Lo nombró asombrada, cayendo en cuenta de lo que hacía. Parece que recién te das cuenta que estás conmigo, le contestó divertido ante la distracción de su compañera de baile. Yo, yo lo siento. Estaba pensando en otra cosa. No te preocupes. Debo de agradecer tu falta de atención. De otra manera, seguramente hubiera rechazado mi invitación a bailar. Patty no dijo nada, desvió una mirada tratando de buscarlo a él, su verdadera contención. Necesitaba abrazarlo y sentirse segura en sus brazos. Candy y Neil se habían alejado lo suficiente de la reunión. La rubia lo soltó y le observó con el ceño fruncido. ¿Qué pretendes, Neil? ¿Yo? Nada, contestó cínicamente. Te conozco, Neil. Y una de tus virtudes, si que tienes alguna, no es ser discreto. Ese comentario frente a Patty lo hiciste por algo. ¿Qué te traes entre manos? Candy no has cambiado en nada. Sigue siendo la misma, salvaje de siempre. Una muy atractiva, para serte sincero, pero salvaje al fin, le dijo en un tono seductor acercándose a ella peligrosamente. Y jugando con un rizo de la joven, no toques a Neil. No me toques, Neil. Se alejó, asqueada por la cercanía. De acuerdo, no te enojes. Se defendió de una forma inocente. Pero dime, ¿qué piensas que puede llegar a decir la familia cuando se entere que tú, queridísima amiga, cuatro ojos, y el honorable William Andry, son amantes? Cállate, Neil. Ni siquiera lo pienses. Le exigió verdaderamente enfadada. No estás en posición de exigirme nada, Candy. Al contrario. Deberías estar rogando por mi silencio ofreciéndose algo a cambio. Río para luego tomarla por la cintura. Je, 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 je. Suéltame. Eres un desgraciado. Bueno para nada. Le gritó tratando de zafarse. Las cosas cambian. Candy, ya no soy tan débil como antes. La sujetó con más fuerza tratando de besarla. Suéltala, Neil. Se escuchó una voz detrás de ellos. Para mí sigue siendo el mismo débil y cobarde de siempre, Neil. Candy respiró aliviada. Y de un empujón se liberó. Pero mira. Mira a quién tenemos aquí. Anthony, el héroe de la chiquilla de Establo. El rubio lo miraba furioso. Apretando sus puños, conteniéndose en no caerle a golpes. Candy se acercó a Anthony y tocó su brazo. Vámonos. No vale la pena. No, Candy. Él debe disculparse. La joven negó con la cabeza y lo volvió a mirar. Pero éste no dejaba de ver a Neil con los ojos inyectados de ira. Candy tomó el rostro del rubio con ambas manos, haciendo que éste le prestara toda la atención. Anthony, vámonos. No es el momento. Anthony se sintió frágil por el contacto de Candy tan sutil y delicado. El joven Brower respondió resignado y aceptó. Cuando comenzaron a alejarse la voz de Neil, volvió a hacerse presente. Al parecer, la huérfana tiene poder de convencimiento. ¿Cómo soportas ser el segundo? Anthony se volvió a verlo, prestando suma atención a las palabras cargadas con venenos que Neil escupía. ¿Qué me vas a decir que no es cierto? Preguntó el moreno. ¿A qué diablos te refieres, Ligan? Hacer el segundo en la lista de amantes de la señorita Candy, White Andrew. Primero, el actor Sucho, y luego, pero antes de que terminara la frase, un fuerte puño rompía la barrera de la presencia, dando de lleno en la cara de Neil, quien cayó al piso inconscientemente. Anthony, la rubia se apresuró a detener a Anthony, antes de que volviera a descargar su enojo con el joven que ahora estaba tirado en el piso. Candy, no permitiré que nadie hable así de ti. Te lo agradezco, pero no creo que con eso haya aprendido. Candy se acercó a Neil, y por costumbre tomó su pulso, y checó sus ojos. Estaba dormido, digo sonriendo por debajo. Debemos avisar a alguien, que no sea claro su madre o la fiesta se arruinaría, y no es justo para Annie ni Archie. Le avisaré a Elisa. ¿Estás seguro? Ella no dirá nada, pues espero. Aunque prefiero que seas tú quien vaya. No quiero dejarte con él por si llegara a despertar. Bien. No tardaré, Anthony. ¿Sí? Gracias por defenderme. No debes de darme las gracias. El silencio volvió incómodo hasta que Candy volvió a tomar la palabra. Volveré enseguida. Anthony la vio irse y suspiró pesadamente. Llevó una de sus manos hacia su nuca para masajearla. Era frustrante la reacción. La relación entre ambos, él trataba por todos los medios de ignorarla, pero, si le hacía imposible, y el solo hecho de verla apartarse de la reunión, punto a Neil, lo tensó de sobremanera. Miró a su primo, tendido en el piso y agachó, lo palmió en la cara un par de veces, pero no respondió. Tú nunca cambias, ¿verdad, Neil? Anthony, ¿qué sucedió con mi hermano? El rubio se puso de pie enseguida, y por una fracción de segundos, se sintió culpable. Culpable hasta que su conciencia le dijo. Él se lo buscó. Elisa, tu hermano trató de besar a Candy por las fuerzas. La joven Ligan lo miró dudando para luego suspirar con fuerzas. Se acercó al moreno agachándose para tocar su frente, y correrle un mechón de cabello que te apaga sus ojos. Eres un tonto, hermanito. Parece que nunca aprendes. Bueno, si me ayudan a llevarlo a la mansión, para acostarlo nos ahorraremos los gritos de mi madre. Candy se sorprendió por las palabras de la pelirroja, pensando que pondría el grito en el cielo, y armaría un gran escándalo. Sí, déjame ayudarte. Candy, espera. Anthony la detuvo y lo levantó. Yo lo levanto. El joven Brower lo llevó hasta uno de los cuartos de la mansión, recostándolo en una mudilla cama. Elisa lo tapó con una manta y cerró las cortinas. Me quedaré con él hasta que despierte. Pueden irse. ¿Quieres que te haga compañía? Preguntó la rubia tímidamente. No, Candy. Vete. Annie y Archie se preocuparán si se dan cuenta que no estás. Pero les pido que si mi madre pregunta por nosotros, díganle que Neil no se encuentra bien, y yo he venido para hacerle compañía. De acuerdo. Contestó la rubia. Y Anthony solo asintió con la cabeza. Patty. Se alejó de la fiesta preocupada porque todavía Candy no volvía. Se sentó en un gran raíz que sobresalía de la tierra. La sombra que regalaba a un imponente árbol le reconfortó un poco. Suspiró una y mil veces, tapó su rostro con todas sus fuerzas, trató de no llorar, de no flaquear. Ella tenía que mostrarse fuerte, sin debilidad, pero el miedo de lo que podría pasar si se enteraban de su clandestina relación con Albert le punzaba el corazón. Elisa no quería acarrearle problemas a su gran amor. No deseaba que su familia lo repudiara. Sintió una mano sobre su hombro y se puso de pie enseguida. Con toda la respiración por unos segundos se sintió avergonzada a ver quién era. Se alejó del contacto de la incómoda. ¿Estás bien? ¿Estir, qué haces aquí? Preguntó en un tono descontento. Yo... Te vi alejarte de la fiesta y pensé, bueno, pensé que te sucedía algo. No me sucede nada. Solo quise estar sola. Y yo interrumpí tus planes. Dijo desviando la mirada. Patty lo observó. Y la culpabilidad lo invadió. No quise ser grosera, pero tu presencia me incomoda. Patty es lo que menos quiero. Pero no puedo dejar de estar pendiente de ti. Te sonará extraño, pero... Te he extrañado mucho. No sigas. La joven O'Brain le rogó. Estir, tus palabras causan más daño que alivio. Y no es que no te crea, pero... Lo que me estás diciendo es innecesario. Patty creo... No creo que sea así. Permíteme que lo diga. Estir tomó ambas manos de la joven. Escúchame. Estir llamó a una voz cargada de cólera. Él nombrando... Se dio la vuelta. Y Patty palideció al escuchar. Su voz en tono tan frío y demandante soltándose inmediato de la garra de Estir. Albert, ¿sucede algo? Albert respiró profundamente antes de contestar. Archie te estaba buscando. Sí, claro. El mayor de los Corwell sintió el ambiente tenso. Oh, ahí viene Archie y Annie. Albert miró a Patty, como pidiéndole explicaciones a lo que ésta solo respondió con los ojos llenos de... Aflicción. Patty, qué bueno que al fin te encuentro. Annie fue hasta donde su amiga se encontraba dándose cuenta de la incómoda situación en que la joven se encontraba. Con todo el esfuerzo posible de una inevitable sonrisa falsa, Patty contestó. ¿Annie sucedió algo? Sí, mi madre ha invitado a algunos familiares suyos a hospedarse en casa. Olvidando por completo que tú estabas quedándote con nosotros, mi madre se siente realmente avergonzada y... Annie se apresuró a decir, No debes de preocuparte, me hospedaré en el pueblo. Ella puede quedarse en la mansión, propuso a Archie sin pensarlo. Hola, interrumpió Candy en ese momento quien llegaba junto a Anthony. ¿Hay reunión? comentó en tono de burro en la... Candy, lo que sucede es que mi madre olvidó que Patty se hospedaba con nosotros e invitó a algunos familiares a quedarse hasta el día de la boda. Y bueno, Candy lo comprendió. ¿Podemos compartir la habitación, Patty? No creo que sea buena idea. Se excusó Patty tratando de poner punto final a la conversación. ¿Patricia? Albert, quien se había quedado al margen de la conversación, por fin hablaba. El hotel debe estar completo en la mansión de las rosas y hay habitaciones por demás. Si quieres puedes quedarte con nosotros. Pero si tu decisión es negativa, lo entenderemos todos. Dijo mirando a los presentes. Patty se sintió cohibida por tales palabras. Dudaba si era o no lo que él quería. Lo observó y notó que estaba enfadado. Bueno, siempre y cuando la señora Elroy esté de acuerdo. Bien, iremos a hablar con ella. Se adelantó a decir Archie encaminándose a su destino. ¿Estir, vienes? Sí, con permiso. Estir se excusó y se marchó junto a su hermano. Al cabo de unos quince minutos, los hermanos Corwell regresaron. Candy agradeció porque el ambiente estaba excesivamente tenso. Al parecer, al ver por alguna razón que ella desconocida estaba demasiado serio. Patty debía asumir a tratando de enfocarlo en cierto lugar que ella solo sabía. Anthony, por su lado, no le había vuelto a dirigir la palabra. ¿Qué fiesta? Pensó la rubia. La única que se encontraba como en las nubes y no dejaba de sonreír era Annie, una excelente anfitriona. Archie volvió con una gran sonrisa en el rostro y no era el único, ya que Estir estaba igual. La tía abuela estaba de acuerdo. Nos mandó a decirte que puedes quedarte el tiempo que quieras. En la mansión de las rosas siempre serás bienvenida. Patty se sonrojó un poco. Realmente, la matriarca era una buena persona. Bien, ya está todo arreglado entonces, exclamó Annie. Aunque aún me siento mal, lo siento tanto. No te preocupes más, Patty la abrazó. Ahora es tiempo de seguir con el festejo. Annie se alivió por las palabras de su amiga. Quien no estaba seguro de todo era Albert. Tenerla tan cerca y hacer como si nada sucediera entre ambos y para rematar toda la situación estaba Estir, que no dejaba de verla y no perdía ocasión para acercarse a ella. Albert, ¿estás bien? Preguntó Anthony al verlo con el señor fruncido. Sí, solo recordé algo que me había pedido George. Se apresuró a decir. Bien, será mejor seguir a los novios. La reunión aún no termina. Se esforzó por sonreír y se marchó del lugar. Candy tomó el brazo de su amiga para encaminarse hacia la fiesta. Una vez se alejaron lo suficiente de los muchachos, la rubia por fin pudo preguntarle a Patty lo que había sucedido. Dime, Patty, ¿has discutido con Albert? No, pero está tan serio. A la igua se le nota que está enfadado. Pero no sé por qué. Apenas hemos hablado. ¿Sucedió algo con Steve? Candy. Patio suspeió profundamente tratando de moldear las palabras justas, sin que hubieran malos entendidos. Steve comenzó a decirme que me extrañaba. ¿En serio? Bueno, si tenemos en cuenta que ustedes estuvieron mucho tiempo juntos, es algo normal. Tú fuiste su mejor amiga. Pero él no lo dijo como amigos. Había algo más en sus palabras. Ojalá me equivoque. ¿Albert sabe de esto? No, pero estoy seguro que nos vio. Candy, tú lo conoces bien. Él está enojado, ¿verdad? Bueno, feliz, feliz no está. Patty, no te preocupes, quizás. Sé algo sin importancia. Patty se detuvo en seco. Candy lo olvidé por completo. ¿Qué sucedió con Neil? Candy, relájate. Digamos que está tomando una pequeña siesta. El rostro de Patty se tornó asombrado y dudoso. Solo una cosa se le pasó por la mente. Oh, Candy, no me digas que le golpeaste. Candy rió por el comentario. Ganas no me faltaron. Pero no fui yo quien le propinó su merecido. Fue Anthony. El rostro de la joven castaño estaba pálido enseguida. Candy la tomó de la mano para tranquilizarla. Patty, debes estar tranquila. Esta sola sintió con la cabeza tratando de alejar sus temores. Gracias, Candy. La joven sirvió un vaso con agua y se dirigió a la cama. Lo miró dormido. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Sonrió de lado levantando su mano para después girarlo. Así, de esa manera, el contenido del vaso cayó sobre el apacible rostro de su hermano. Neil se levantó sobresaltado, pasando ambas manos por su rostro. ¿Qué rayos? Entre insultos, inentendible, Elisa volvió a sentarse en el sofá que había en la habitación. ¿Te has vuelto loca? Le gritó frustrado. Has dormido de más, hermanito. Es hora de irse. No quiero tener que dar la explicación a esa mamá, ni escuchar sus sermones por tu culpa. Así que levántate y arregla tu ropa y vámonos. Pero, Neil respondió hondo. ¿Me podrías explicar qué hago aquí? Dijo levantándose de la cama, haciendo caso a lo que su hermana le había exigido. Al parecer hiciste enojar a Anthony. Ahora quisiera saber qué demonios hiciste. El tono de Elisa había cambiado radicalmente. Calma, ¿te quieres? ¿Qué, ahora te pondrás del lado de la huérfana y cuatro ojos? No me digas que les dijiste... ¿Les dije qué, según tú? Les dijiste lo que viste en Londres, ¿verdad? ¿Y? ¿Cuál es el problema? No me ha faltado a la verdad. Arregló su chaqueta mirándose al espejo orgulloso con él mismo. Pero no te has comportado como un caballero. Todo lo contrario, lo has hecho como una vieja chismosa. Que no tiene nada mejor que hacer que indiscuirse en asuntos que no son suyos. Le reprochó Elisa agarrándolo del brazo. Y voltearlo para que viera de frente. No exageres, ¿quieres? ¿Qué demonios sucedió contigo? Eras igual o peor que yo. Al parecer mamá tiene razón. Se soltó de ella de una forma brusca y se encaminó a la salida. ¿De qué tiene razón nuestra madre? ¿Qué sé o nadie te ha cambiado? ¿Que no piensas con claridad y algo te volviste débil? Aquellas palabras resonaron en su mente y no porque consideraba que su madre tenía razón. Sino porque, en cierta manera, todo era verdad. Pietro la había cambiado. Pero para bien. Él le mostró lo que era vivir con amor. Esa maravillosa palabra que no la dejaba pensar con claridad. Porque estaba enamorada. Porque su corazón solo anhelaba verlo. Y sí, se había vuelto débil. Pietro la hacía débil, pero estaba orgullosa de ello. Elisa rió con ímpetu. ¿Y eso? Descolocó Anil. ¿Ves lo que te digo? Has perdido la cordura. No, hermanito. Solo he madurado. Algo que te recomiendo hacer si no quieres quedarte solo. Elisa, después de decir eso, se sintió aliviada. Comenzó a caminar altiva hacia la puerta, pero la voz, cargada de veneno de su hermano, la hizo detener. ¿Y de qué me servirá eso, según tú? ¿Acaso a ti te fue útil? Ella se dio vuelta con el entrecejo marcado. Al fin y al cabo, con toda esa madurez de la que te jactas, tendrás que casarte con alguien que no amas. Nuestra madre sabe bien cómo manipular la situación. Los ojos de Elisa delataron las lágrimas a punto de escabullirse. No puedo creer que llores. Eres débil, le gritó furioso. Agradece que nuestra madre te dejó de ese bueno para nada. Cállate, contestó frustrada. Elisa acercó peligrosamente con un semblante burlón en su rostro. Enseñame a madurar, hermanita. O mejor dime cómo enamorarme de alguien que no es nadie. Dime, querida hermanita, ¿qué sentiste cuando mamá amenazó con destruirlo, si no te alejaba de él? Las manos de Elisa comenzaron a temblar, y las incontables lágrimas no dejaban de caer. Basta, Neil. Le pidió sin fuerzas. Como quieras, pero no me sermones. Neil abrió la puerta, pero antes de salir le dijo. Cuando deje de llorar, espero que sea pronto. Baja que quiero irme a este maldito lugar. Cerró de un portazo dejándola asumida en su tristeza y su patética realidad. Los invitados comenzaban a retirarse. Una de las primeras en hacerlo, habían sido la abuela, seguidos por los Ligan. Luis argumentó a su familia que sin la tía abuela presente, ella no tenía deseos de fingir una felicidad por seguir allí, cuando no era cierto. Los únicos que quedaron para poder admirar el atardecer cerca del lago habían sido los jóvenes Andri, Ontoani y Patty. El sol comenzó a llevarse la cálida sensación del día, dejando en su lugar una sutil brisa fresca que parecía combinar exquisitamente con la hermosa luna menguante y miles de estrellas decorando el firmamento. Candy se puso de pie de pronto, sorprendiendo a los demás. Ya sé. Soltó de pronto la rubia tomando la mano de Patty y Annie. Ya venimos. No vayan a irse. Les dijo a los muchachos guiñándoles el ojo. ¿A dónde vamos, Candy? Preguntó Annie con suma curiosidad. Ya lo verás. Se me antojó algo dulce. La dejó sin dejar de sonreír. De pronto se paró en seco llevándose la mano al mentón. Pero necesito ir a la mansión. Caminó hacia donde estaba Albert. Y estiró la mano. Necesito la llave de automóvil. Albert comenzó a reírse. Es broma, ¿verdad? ¿Tú no sabes conducir, Candy? ¿Qué tan difícil puede ser? Preguntó de forma superada. Ni los sueños iré con ustedes. Albert se levantó de su cómoda posición. Yo puedo conducir. Dijo Patty, dejando a los presentes anonadados. ¿En serio? Preguntó sonriendo. ¿En serio es? Sí. Contestó Patty tímidamente. ¿Cuándo aprendiste, Patty? Indagüe Archie. En Londres. Por unos escasos segundos, su mirada se encontró con la de Albert, el cual lo observaba con detenimiento. Albert, ¿y bien? Candy volvió a preguntar. ¿Las llaves? Estoy segura de que Patty aprendió del mejor. Sonrió de manera cómplice, estirando nuevamente la mano. Albert suspiró derrotado. Está bien. ¿Entregó sus llaves? No tarde. Claro que no. Vamos. Patricia. La voz que le quitaba el sueño resonó dentro de la joven O'Brien. Ten cuidado. Sí. Contestó regalándole una sonrisa para complacer sus nervios. Lo tendré. Al llegar a la cocina de la mansión, Candy sacó una olla y la llenó de leche. Cuiden esto. Voy a buscar unas cosas. Al volver, la rubia no hizo... Con las manos vacía, ya que entró cargando unas mantas y abrigos. ¿Ya hirvió? Preguntó la rubia. Falta poco. Contestó Annie. ¿Bostezas? Sí que es que... Tengo hambre. Jeje. Bien. Comenzó a buscar a la cena el resto de los ingredientes. Mmm. Chocolate. Dijo Patty al verga Candy. Desenvolviendo el delicioso alimento. Después de unos minutos, la cocina fue invadida por el dulce aroma de la bebida. Tal y como lo preparaban la señorita Pony, dijo Annie, dejándose llevar por los felices recuerdos. Candy llenó dos termos, buscó unas cuantas tazas y colocó todo en una canasta. ¿Vamos? Preguntó sonriendo. Sí. Contestaron un insonante Annie y Patty. El final de la fiesta fue lo mejor, pensó Annie. No. Hacía falta nadie más que ellos, sus amigos. Sentí los brazos de Archie rodeándola, posando una mano sobre su vientre cubiertos por la suave manta y disfrutando de una deliciosa bebida. No había mejor sensación. Cerró los ojos y acomodó más su espalda sobre el pecho de su prometido. Te amo, damita. Susurró Archie en el oído de la morocha. Ella le contestó con una caricia. Candy los vio y le invadió una gran felicidad. Era perfecto. El uno para el otro. Pérdida entre ellos, pensamientos, una sensación se hizo presente y desvió la vista hacia donde ese sentimiento venía. Anthony la observaba. Ella sostuvo la mirada hasta que decidió cortar ese pequeño pero agradable contacto visual. Candy resopló sobre su taza para después beber un poco más de chocolate. Delicioso el chocolate. Al cabo de un par de horas, el cansancio se colocó entre los jóvenes y decidieron poner punto final a la reunión. El grupo se disolvió. Archie y Steele llevaron a Annie a su casa. El resto se dirigió a la mansión de las rosas. Al llegar, Candy tomó la canasta y fue directo a la cocina. Candy, ¿necesitas ayuda? Preguntó Patty siguiendo a su amiga. No, Patty, ve a descansar. Patty la miró levantando una ceja. Y Candy comprendió al instante. Es verdad. Ven, Patty. Te prestaré algo para dormir y te mostraré tu habitación. La rubia le entregó la canasta a Albert y le pidió que la llevara a la cocina. Mañana iremos a buscar tus cosas. Candy revolvió sus cajones en busca de un camisón. Aquí está. Dijo contenta al dar con lo que necesitaba. Nunca lo usé. Dijo extendiendo la delicada prenda sobre la cama. Candy es hermoso. Pero no puedo usarlo si tú no lo has hecho. ¿Cómo podría estrenar algo tuyo? Patty, déjate de tonterías. Albert lo trajo para mí en uno de sus viajes. No es que no me guste, pero prefiero más la comodidad que la elegancia para dormir. Contestó sonriendo y también necesitarás algo que ponerte en la mañana. No te preocupes. Patty, no empieces. La regañó de inmediato. ¿Qué te parece esta blusa y esta falda? Preguntó extendiendo una delicada blusa color marfil y una falda azul marido que llegaba un poco más arriba de las rodillas. O prefieres un vestido porque, si ese es el caso, tengo este. Mostró un color amarillo pálido con varios volados. ¿O este? Un vestido rosa suave con el cuello alto y varios botones al tono. La blusa y la falda estarán perfectas. Gracias. Bien. Ahora te llevaré a tu habitación. Candy ayudó a Patty a acomodar y salió después de desearle buenas noches. En el pasillo se encontró Albert, que iba en las nubes. Albert, la rubia, llamó la atención del patriarca. Candy, ¿qué sucede? Es lo que quisiera saber, le dijo disgustada dándole un golpe en el brazo. ¡Auch! ¿Y eso por qué? Por Patty. Candy, dijiste que la cuidarías. Hasta ahora lo único que he visto es la forma en la que la ignoras. ¿Te has dado cuenta de eso, verdad? Albert suspiró cansadamente. Lo siento, Candy. El día me superó junto con los acontecimientos. No me importa, tendrás que estar al pendiente de ella. ¿Sabes lo que pasó con Neil? ¿Neil? ¿De qué hablas? Pues se no preocupado. Neil sabe lo que hay entre ustedes. Los vio en Londres. ¿Qué? ¡Shh! Déjame hablar. Le volvió a regañar. Patty pasó un momento bastante estresado. Y tu comportamiento no ayudó a nada. Albert se quedó helado. No supo qué decir. Por lo que él prefirió el silencio. ¿Tienes que hablar con ella? Sí. Lo siento, Candy. No es a mí a quien tienes que decir eso. Candy aflojó su postura. Debes cuidarla. Albert la miró ahí y asintió con la cabeza. Es mejor que descanses. Mañana podrás hablar con ella. El patriarca vio como la rubia se alejaba. Se quedó quieto en el lugar por unos segundos. Para después dirigirse a su cuarto. Pero la tentación de verla y charlar con Patty se apoderó de él. Encontrándose enfrente de su puerta a punto de golpear. Aunque se detuvo. Respiró hondo y la miró. Miró su habitación que no quedaba lejos de la de Patty. En la mañana hablaría con ella antes del desayuno. Se adentró a su cuarto y comenzó a llenar la bañadera. Quería darse un buen baño. Antes de acostarse quizás si el agua se llevaría su mal humor. Comprobó que la temperatura era ideal. Y cerró el grifo. Al percatarse que había olvidado su pijama. Fue a buscarlo. Pero antes de dar con él. Algo llamó su atención. En el pasillo se escuchaban voces. Lo iba a dejar pasar. Pero el hombre de aquel lo sacó de esa idea. Abrió a Ben a la puerta de su habitación. Y al comprobar quiénes eran los interlocutores de la charla. Su sangre comenzó a hervir. Apretó con fuerza su puño y trató de controlarse. Cuando la charla hubo terminado. Esperó unos minutos antes de ir a pedir explicaciones. Se paró enfrente de su puerta y respiró profundo y golpeó la puerta. Del otro lado a Patty le escuchara el llamado. De la puerta cerró los ojos rogando que no fuera a estir nuevamente. Dudó en abrir pero se armó de todo el valor para pedirle que se retirara. Abrió apresuradamente la puerta. Se sorprendió al verlo y a una felicidad le invadió. Pero pronto esa sensación se esfumó cuando lo vio serio. Seguía enfadado. Albert recorrió con la mirada la anatomía de la joven. Percatándose del precioso camisón que llevaba puesto. Empujó delicadamente a la joven para darse paso en la habitación de ella. Cerró la puerta detrás de él poniendo el seguro. Volvió a mirarla y su respiración se agitó acercándose a ella lentamente. Aún con la mirada endurecida. Albert, dijo suavemente. ¿Qué quería? ¿Quién? Preguntó dudando. Albert la sujetó de la mano con fuerza. Estir. Lo nombró con cólera. Él vino a desearme buenas... ¡Houch! Patty se quejó. Albert, me lastimas. Le dijo tratando de soltarse. Él solo la observó y al fin percatándose lo que había hecho la soltó. Y ya lo miró con tristeza dándose la vuelta pidiéndole que se retirara. No. Contestó seguro. Quiero que te vayas. Volteó para verlo nuevamente. Dije que no. Hablaremos ahora. Bien. ¿Te quieres quedar? Hazlo. La que se va soy yo. Patty tomó su ropa y se encaminó decidida hacia la puerta. Pero Albert se adelantó interponiéndose en su camino. Patricia. No quiero hablar contigo ni verte. Solo aléjate de mí. ¿A Estir si lo quieres ver? Caminó hacia ella. Haciendo que la joven retrocediera. Él puede tomarte de la mano y hablarte como si todo entre ustedes siguiera igual que antes. ¿De qué demonios hablas? Exclamó. Aquella pregunta sorprendiéndolo por el lenguaje utilizado. ¿Eres mía, Patricia? Le dijo tomándola con fuerza de la cintura. Llevando a una de sus manos a la nuca de la joven para atraerla más a él. ¿Eres un idiota? Susurró ella. Sintiéndose débil en sus brazos. Sí lo soy. Un idiota que le carcome los celos. Que te adora con locura. Las palabras se perdieron tras el beso posesivo. Que él le daba a Patty. Se entregó al delicioso sabor de su boca. Abriendo la suya para que él tomara por completo. ¡Qué increíble sensación! Otorgaba. ¿Lo había extrañado tanto? Él no se conformó con su boca. Comenzó a bajar por su cuello. Dejando besos húmedos en el... Patty gimió al sentir como su mano pasó a acariciar su espalda a posar en su trasero apretándolo con fuerza. Te he extrañado, mi amor. Le confesó entre besos y caricias. Pero tú... Patty trató de controlar la respiración antes de seguir. Tú... ¡Ah! Gimió con más fuerza sentir los dedos de Albert jugando con su intimidad. Albert la levantó haciendo que Patty rodeara su cintura con ambas piernas. La llevó hasta el antiguo tocador de madera sentándola en él. Mi amor. Patty lo miró con dulzura. Lo siento mucho. Sé que me comporté como un imbécil. ¿Y lo que sucedió con Neil? ¡Shh! Patty tomó su rostro y negó con la cabeza. No quiero hablar de eso. No ahora. Ella puso su mano en el pecho de Albert, empujándolo suavemente. Ahora solo quiero que me hagas tuya. Le dijo levantando su camisón, dejando por completo las piernas descubiertas, abriéndolas aductoramente como a una invitación. Albert levantó una de sus perfectas cejas sonriendo de lado mientras... Me vuelves loco. Comenzó a deshacerse de su ropa. Patty solo se quedó observando embelezada. Él era suyo, completamente suyo. Y ella trató de hacer lo mismo, quitarse la estorbosa prenda, pero él se lo impidió. Déjate lo puesto por ahora, le dijo acercándose. Tomó una de sus manos, son tan pequeñas y suaves. Confesó besando cada uno de sus dedos. Tócame, Patricia. Vio susurrando, llevando la delicada mano de la joven a su ya erecto miembro. Patty lo complació. Ella adoraba hacerlo suavemente como a él le gustaba, de bajo hacia arriba, aumentando la velocidad, deleitándose a ver como su punta se humedecía. Él la detuvo de pronto. No quiero acabar así, le dijo volviéndola a besar y bajándola del tocador. Albert se pegó a su cuerpo, abrazándola con firmeza. Ella se mordió el labio inferior al sentir la masculinidad de Albert, sobre su intimidad rozándola completamente. Patty enterró sus dedos en el rubio y sedoso cabello. Él la volteó desesperado por calmar ese deseo. Hizo que ella apoyara ambas manos en el mueble quejándose detrás de ella. Mírame, le dijo despacio al oído. Ella abedeció y lo miró por el espejo, que estaba enfrente de ambos. Albert sonrió acariciando uno de sus senos. —Esta noche me tendrás que perdonar. —¿Por qué? —preguntó con curiosidad. —Hoy me comporté como un caballero. —No me comporté como un caballero. —No seré tierno ni gentil. —le admitió, empujando sus caras a las de Patty. —Albert, tómame. Ruego que provocó aumentar el deseo. Haciéndose de la razón, Albert abrió de un tiro en la delicada prenda de Patty, dejándole descubierto sus hermosas senos. Azorada por la acción, se sonrojó al ver que el torso desnudo frente al espejo. Él se dedicó a besar su cuello, a acariciar con ambas manos lo que le pertenecía. —Espacio. Digo entre gemidos al sentir a Albert pellizcaba con más fuerza sus pezones. —¿Estás segura? Cuestionó. —Pellizcando nuevamente, ella solo contestó con un nuevo gemido. La hizo inclinar un poco más, levantando la falda de su ahora, rasgando camisón. Acarició la intimidad de la joven y la sintió lista para él. Tomó su miembro y colocó la preciosa entrada. Jugó antes de entrar, humedeciéndose la punta, acariciando el pequeño, pero sensible botón, erecto de su amante. —Por favor —dijo Patty, completamente sonrojada. —Hazlo. Albert la miró divertido. —¿Qué quieres que haga? Albert no. Se quejó conteniendo su voz. —Dilo. —¿Qué quieres que haga? —Penétrame. —Quiero sentirme tuya. Y sin control alguno, lo hizo de una sola estocada. Se dio paso a esa intimidad de su amante. Sin descanso alguno, el temor de ser escuchados aumentó la excitación de ambos. Albert llevó una mano hacia la boca de ella, tapándola con un intento de callar gemidos. —¿Pero quién calmaría los suyos? Si al ver cómo los pechos de Patty se movían al compás de sus movimientos. Lo estaba enloqueciendo. La vio. Y supo que estaba a punto de terminar. —Aguanta un poco más preciosa —pidió. Patty se sujetó más con fuerza al tocador. Y él tomó posesión de sus caderas. Embistió con un petú. Y el tan esperado clímax llegó para ambos. Albert escondió su rostro en el cuello de ella. Y entre susurros casi interminables, le dijo que la amaba. La joven sonrió y acarició sus cabellos. —Yo también te amo, Albert. Y allí, frente al espejo, con sus cuerpos sudados y respiración agitadas, volvieron a dar rienda suelta a los más íntimos y primitivos deseos. Gracias. 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 Gracias.